Elías y Muñoz Abogados es un despacho jurídico que cuenta con abogados altamente especializados y con amplia experiencia, capaces de ofrecer solución a todos los problemas jurídicos, dudas y consultas. Nuestro despacho se constituye Madrid en el año 1994. Actualmente contamos con tres despachos de abogados en la Comunidad de Madrid y acuerdos de colaboración en otras provincias, lo que permite que podamos ejercer en todo el territorio nacional. El despacho de carácter multidisciplinar presta servicios en áreas tales como Derecho laboral, penal, civil, reclamaciones de cantidad, familia, sociedades y administrativo, con satisfactorios resultados en todas las áreas cumpliendo con el compromiso de que nuestra actuación será seria, ágil, confidencial y económica para el cliente, teniendo siempre presente las necesidades y dificultades de éste en cada momento. Elías y Muñoz Abogados es una garantía de trato serio y profesional, con honorarios acordes a la realidad del trabajo desempeñado. Llámenos, estaremos encantados de atenderle.